El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Barullo político. Búnker del periodismo auténtico, a donde esperar los resultados de la elección presidencial, de las sensaciones que te acompañan y me avisan que ha ganado la moralidad, la decencia y el buen gusto. Facundo Pérez, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Remontada histórica del periodismo independiente frente a la avanzada de la Comisión Internacional de las EGIMS. Primer candidato en la lista de mi corazón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento, contento. Estás ahí en tu piso en Palermo, ¿verdad? Estás ahí en tu residencia tasada en 4 millones de bitcoins, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, ahora me estás esperando en el balcón un helicóptero me lleva directamente a Miami. Un helicóptero que tiene mucha potencia. ¡Qué buena onda! Justo ahí va a hablar del radicalismo. ¡No! Fue un chiste. Fue un chester, fue un chester, un chester. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa. Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás después de lo que fue el domingo electoral? Sos parte, venís de una ciudad en donde el Frente de Todos ha tenido una de sus más grandes remontadas, ¿verdad? Sí, sí. Sacando Chaco, que, bueno, es un escenario, nada, épico directamente para hacer una película. Quilmes es un escenario donde el gobierno dio vuelta una elección que tenía muy difícil. En las PASO, junto por el cambio, con Martignano Molina a la cabeza de la campaña, sacó 7 puntos de diferencia sobre Ceci Solé. Bueno, ni siquiera Martignano Molina, ¿no? Pero Ceci Solé era candidata a concejal, concejala del Frente de Todos en Quilmes. Bueno, se dio vuelta, ganó por muy poco, muy poco, realmente muy poco, en concejales donde más ventaja sacó, llegando casi a los dos puntos. Pero en diputados nacionales y en senadores provinciales, la diferencia fue de 2.000 votos. Casi un centro de estudiantes. Pero bueno, la remontada estuvo y se dio vuelta la elección. Totalmente. Hay mucha ponderación al rol de Mayra Mendoza. O sea, la intendenta de Quilmes, en donde se habla de que fue una de las referentas en esto de qué es básicamente lo que ocurre cuando se pierde una elección en el peronismo. Los intendentes saliendo a bancar la parada, más allá de cómo evaluamos la gestión de Mayra Mendoza, ha sacado, si se quiere, a relucir o revalidó lo que es el, me sale decir, el sentir militante, el sudor militante. Te digo, sin otra forma no encuentro de explicar esto, más allá de lo que siente la gente, más allá de que Martiano Molina fue intendente y perdió la reelección, pero hubo un rol de Mayra que termina siendo central. Sí, hoy Mayra Mendoza aparece como la dirigente del Frente de Todos, por lo menos del peronismo dentro de AMBA, más ligada a la misma distancia. Pensá también que hubo una fuerte apuesta del gobierno nacional en Quilmes. De hecho, Máximo Quilmes recibió los resultados en Quilmes. No es casualidad, Mayra está muy cerca de Cristina, Mayra está muy cerca de Máximo y era importante para el gobierno lograr revertir ese resultado. Quiero decir algo, quiero pedir disculpas a Jan Soler, nuestro queridísimo compañero y emperador. Íbamos a hacer una tarea titánica, íbamos a ir a diferentes bunkers ayer en el cierre de la elección, pero como siempre me agarra alguna gripe o algo por el estilo, no es COVID por suerte, pero no sé, este año todo lo que no me enfermé los últimos años me enfermé este año y me dejó fuera de la contienda, así que incluso también atormenta porque el material era para baluncio político. ¿No trajiste material? No, tengo un par de ladrillos y materiales de confusión. Sácamelo, sácamelo, se tapó él, viste, se tapó él, sácamelo. No, 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 por favor, no, amigo, a ver. Un psicólogo diría, succionaste el mal del frente de todos para ponerlo en tu cuerpo, somatizaste la elección, ¿te das cuenta? Sí, canalicé toda mi energía en revertir la elección en Quilmes y bueno, así quedé. Totalmente. Fácu, no, realmente, a ver, elecciones afortunadamente va a haber y seguirá habiendo, coberturas va a haber y va a seguir habiendo. Yo había titulado en la apertura, me cito a mí mismo porque soy un capo, totalmente, me estoy plagiando a mí mismo, algo que estuvo muy en boga el fin de semana, me estoy plagiando a mí mismo, van a salir ahora en Twitter a decir que me estoy plagiando a mí mismo, porque había dicho que está en el cuadrilátero del análisis teórico de la elección, está por un lado el plano cuantitativo, donde el gobierno perdió, el gobierno en lo cuantitativo perdió, vos ves los números y decís, che, hay bastante chato los resultados, pero si lo comparamos con la PASO, simbólicamente hay muchas mejorías, simbólicamente incluso hay remontadas, estamos hablando de eso, y también, ya hablando desde lo que fue mi experiencia en el búnker de Costa Salguero, no hay un optimismo desmedido desde la oposición, de hecho han estado bastante medidos, y ni se les cruza por la cabeza esa locura de pedir la presidencia de la Cámara de Diputados, entonces, cuantitativamente perdió, simbólicamente el gobierno, están viendo en el VAR si el gol del empate es válido o no, tipo, lo estoy viendo así, vos cómo lo sentís? Sí, a ver, un par de cosas para decir, lo primero en la cuestión simbólica, para el gobierno no es un triunfo, de hecho ayer en el búnker un poco se veía eso, un clima despieta, de los mismos discursos, que notadamente, digo, Alberto habló de un triunfo electoral, obviamente se da en un escenario en donde el gobierno llegaba muy golpeado, luego a perder una elección por paliza, en el medio de una situación económica y social bastante jodida, mismo propio de sus propias falencias, y también propio del contexto en el cual se desarrolla la realidad, y así todo logra generar un acompañamiento de la gente, del pueblo electoral por lo menos, que un poco lo que hace es, de repente, poner un horizonte que antes no estaba. Dice, si así todo, logramos, casi un 40% de votos en la provincia de Buenos Aires, logramos seguir siendo competitivos, bueno, tenemos dos años más de gestión para profundizar esto que venimos haciendo, venir a hacer lo que veníamos a hacer, y va a ser lo que venimos a hacer, y de repente hay un 2023 posible, sin hablar de candidatos, sin hablar de nada. Luego, hablando de los datos duros en cuanto a los números, bueno, el gobierno a priori, ahora te voy a dar unas informaciones en el último momento, pero a priori retendría la primera minoría en la Cámara de Diputados, por eso mismo la ladura del PRO, no tendría con qué pedir la presidencia, hoy ejercida por Sergio Massa, empataría en... No, perdón, seguiría siendo primera minoría en la Cámara de Alta, en el Senado, pero perdería el quórum propio, no sería mayoría, la primera vez en el peronismo, estoy casi seguro, desde que siendo gobierno, se fue la vuelta de la democracia. Y bueno, en el Senado Nacional, lo dura una paridad, y desempata Magario, por lo cual tendría la posibilidad, Senado Provincial, quisiera decir, la posibilidad de dar vía libre, cosa que el gobierno de Kicillof no venía teniendo. Lo que sucede es que está muy voto a voto, en La Rioja, hay bastantes chances, bastante chances, hay que ver cómo se desarrolla, pero digo, de que junto con el cambio, le robe un diputado al frente de todos, y al revés sucede en Río Negro, si no hay distancias un poquito más grandes, el frente de todos tiene la posibilidad de robarle un diputado a Juntos por Epegada Juntos. Y luego, en la provincia de Buenos Aires, está la posibilidad de que Esper pierda uno de los tres diputados que estaba metiendo, y entre Florencio Randazzo. Pero bueno, todo eso va a ser en el conteo definitivo, en estos días. Sí, sí, hay un montón de situaciones como las que escribiste, que se van a resolver con el conteo definitivo. Sería interesante, estoy por ahí, no, no iba a decir en lo específico, no, para nada, es algo súper importante, porque iba a decir, mejor que para el frente de todos, es mejor que entre Randazzo que Espert. Ahora, Randazzo hizo campaña diferenciándose del frente de todos. Sería un poquito torpe de su parte votar en conjunto, y al mismo tiempo, si Randazzo no vota en conjunto, ¿qué le queda? O irse juntos por el cambio, o irse a la izquierda, que no creo que lo reciban, o ser una especie de arista peronista del liberalismo, que eso no existe, no es peronista, entonces. me gustaría mucho ver eso, me gustaría ver cómo reacciona, sobre todo teniendo una lista, que es la de, vamos, a fin y a cabo, él tiene suplente, además, con gente que se identifica como 100% peronista, y que de hecho fue funcionaria, como él, del kirchnerismo. Es interesante lo que vos mencionabas de, bueno, repasamos también un poco lo del Senado al principio, en donde Beletilnek, el ex gobernador de Río Negro, hoy senador, la senadora Solari, de Misiones, son como los dos, los dos seducidos que tiene el frente de todos, para darle foro. Los más caros del mundo, en este momento, cotizan en bolsa, pueden pedir lo que quieran, porque cualquier ley que el gobierno, quiera sacar por el Senado, va a tener que tener el aval, de estos senadores. Totalmente, totalmente, vamos a ver muchos puentes en Río Negro, muchos puentes en Misiones, es un gran momento para ser Río Negrino, o Misionero. Sí, y en el caso de Randazzo, lo mismo, a ver, más allá de la ideología, y de la trayectoria de Randazzo, Randazzo, si logra entrar en la Cámara de Diputados, obviamente se licúa mucho más, porque los diputados son mucho más que en Senadores, pero hay un voto que el gobierno va a tener que agujar, el gobierno y la opción, a ver, de qué manera puede negociar Randazzo, qué puede pedir Randazzo desde su banca, para acompañar o no, diferentes proyectos de ley. Lo hemos visto con el bloque de los Ramones, por ejemplo, José Luis Ramón terminó siendo parte de frente de todos. Sí. Son cosas comunes en el Congreso, y está bien que así sea. bueno, Bali Buca, otro que venía del labanismo, ahora forma parte del frente de todos, el ex intendente de Bolívar, hubo toda esa corriente de labanistas que han quedado como suspendidos en el aire, porque Labania hoy no está en la escena política como referente, bueno, está también el caso de Graciela Camaño, que no está dentro del frente de todos, es ambivo, pero es súper interesante lo que vos describís, porque va a ser el plan del gobierno y de la oposición, de acá a dos años más, lo del Senado y lo de la Cámara de Diputados. También un poco yendo a lo que es el plano general, de lo que sucederá acá en el corto plazo, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a ser la gran primera batalla de esta nueva conformación de la Cámara, si bien tengo entendido que el proyecto se va a empezar a tratar, aún con la vieja Cámara conformada, imagino que tiene un plazo burocrático por las comisiones que van a hacer que se retrase y que se termine votando con las Cámaras electas, si no, no tiene mucho sentido, de hecho el gobierno un poco subliminalmente dio a entender que esta nueva conformación parlamentaria o esta nueva conformación legislativa iba a ser la que iba a tratar el acuerdo. A mí lo que no me deja de sorprender, si se quiere, es la muñeca que va a tener que tener el gobierno, entender eso. Y por otro lado, ya sabemos sectores que no van a ir con el gobierno, que son los 4 o 5 diputados liberales que se estarían incorporando a la Cámara, con Millet y experta a la cabeza, ¿y qué va a pasar con Del Caño, Del Pla, Breckman, que entendemos que no van a votar por un acuerdo con el fondo, ¿qué pasaría si terminan votando junto a los liberales? Es interesante como los polos opuestos del Congreso van a interactuar, porque son extremos que, aún con todas las diferencias que hay, podrían llegar a tocarse por rechazo a las dos coaliciones predominantes. ¿Y vos decís que los liberales rechazarían un acuerdo con el fondo? No creo, no. No creo, no creo. O sea, entiendo que van a, que simbólicamente van a mostrarse en desacuerdo con todo lo que proponga el gobierno, pero Millet dijo que no estaba en contra, o sea, tampoco creo que se vaya en ese extremo. Sí, yo creo que un acuerdo con el fondo va a ser sacando los diputados de la izquierda, y si me preguntás a mí, creo que lamentablemente, va a ser bastante acompañado por todo el arco político. Digo lamentablemente, porque se va a pagar sin investigar, me parece que si se elige pagar, tiene que haber una investigación detrás, una campaña de comunicación y de concientización sobre qué fue la deuda, cómo fue tomada, a dónde paró la deuda, y digo, no hace falta hacer mucho laburo, mismo Macri lo dice, tomamos deuda para dárselo a bancos privados, o sea, eso es puda de capitales, no tiene otra definición. Bueno, tratar de concientizar la situación en la que se está, y bueno, venir otra vez, ¿no? Hacer lo que se vino a hacer, que es de alguna manera, una especie de nunca más económica. Parece difícil, parece lejano, porque suceden expresiones de derecha muy marcadas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la provincia también, siendo tercera fuerza José Luis Esper, muy alineada con un liberalismo, incluso siendo más radical de lo que fue el gobierno de Macri, y tiene un acompañamiento social, que seguramente no es un acompañamiento social, es ideológico, pero electoralmente lo tiene. Sí, y creo que vamos a tener representación liberal, digo, vamos, porque a fin y a cabo es el foro donde se debaten los problemas del electorado, por representación indirecta, no vamos todos al Congreso, sino que van representantes que elige la gente, y una considerable parte ha elegido, por primera vez, creo que en una década o década y media, no me acuerdo ahora, diputados de corte de llamado liberal, digo, tuvieron su auge con la UCD en los 90, después, bueno, por la crisis neoliberal, se los trago a la tierra, y ahora han vuelto a aparecer en el Congreso. Me parece que todo lo que veamos a partir de ahora, que va a ser fuerte ver a Mirey jurar, y ver a un tipo que se la pasó diciendo surdos, hijos de puta, la van a pasar como el orto, va a ser fuerte verlo en la Cámara de Diputados, pero no hay que olvidar que está ahí por voto popular, digo, no por una cuestión de, ah, bueno, legitimado, diga lo que quiera, sino para entender el rol que tenemos, respecto al Congreso, esto de no nos enteremos quiénes los componen, solamente cuando hay una votación que nos interesa, sino el marcaje social que tiene que tener el Congreso, el marcaje popular que tiene que tener el Congreso, que yo creo que es un déficit que tiene la democracia, creo que votamos y nos olvidamos, y bueno, júntense ustedes, recién ahora estamos enteñando la importancia de los conteos, o por ahí, mejor dicho, tenemos las herramientas para, con una conexión a internet, seguir los conteos, preguntar, acercarnos, creo que fue buena la labor de Guado de Pedro, creo que los resultados se dieron muy rápido, nadie se animó a decir nada, porque realmente no había nada que agregar, pero me parece que va a ser un Congreso que va a tener extremos, ojalá que prime el sentido común, si es que eso existe, cuando toque interactuar entre el frente de todos y la izquierda, por ejemplo, y yo acá muchas veces dije, bueno, que la izquierda relaja un poco y se acerca al frente de todos, no, también creo que el frente de todos puede aprender de la izquierda, porque, y ya cierro con este punto, lo hablaba aquí con el chino Hevlin, que es del espacio del nuevo más, pero está apoyando al FIT, si vos ibas a la marcha el 17 de octubre, encontrabas carteles que decían lo mismo que proponía la izquierda en otra marcha, o sea, no a la Caste de la Corte Suprema, no al pago de la deuda, pongan guita en el bolsillo de los trabajadores, y vos ibas a un local del FIT y encontrabas lo mismo, entonces, yo a veces, no sé, bueno, que la izquierda relaja alguna posición porque son tiempos que lo meritan, que al frente de todos también aprendo un poco de la izquierda, porque, me parece que si no, caemos en un juego muy cómodo y terminamos perdiendo siempre lo mismo. Sí, totalmente, un par de cosas para agregar a lo que vos decís, me parece importante, ya habiendo pasado las elecciones, que en este nuevo relanzamiento del gobierno, también haya un relanzamiento de la propia interna del gobierno, que no tiene por qué dejar de existir, y que me parece que los sectores más progresistas tienen que, bueno, empezar a tratar de hacer valer sus posturas, digo, ya pasó el momento de aguantar los trapos, ya pasaron las elecciones, se evitó una catástrofe, si bien el resultado no termina de ser bueno, se evitó una catástrofe, bueno, quedan dos años de gestión por delante, qué es lo que se va a hacer, y ahí me parece que las focas internas son importantes hacia adentro del gobierno. Después hay una lectura que se lee en un montón de medios, de decir, el gobierno tiene que leer las urnas, en las urnas hubo un giro a la derecha, el gobierno tiene que materializar ese giro a la derecha. Mismo se dice mucho desde la izquierda, como advirtiendo esa posibilidad. Yo creo que desde el gobierno lo que más se tiene que hacer es girar a la derecha, justamente, como te decía antes, me parece que el acompañamiento a ciertas expresiones libertarias, o incluso outsider de la política, en algunos casos, no se corresponde tanto con una ideología, un acompañamiento ideológico, sino con una señal de protesto, un voto bronca, yo no sé en qué medida hay realmente un acompañamiento ideológico de eso. Entonces, me parece que para Isabel, también en los barrios, por ejemplo, más pobres de la capital que era, donde Milay tuvo un gran cabal de votos, si se quiere recuperar esos votos, la lectura incorrecta sería un giro a la derecha, me parece que la lectura correcta sería profundizar cambios sociales y económicos que saquen a la gente, al pueblo, de la situación de pobreza y miseria en la que se encuentra. Y por último, quiero agregar que existe, en otro sentido, por otro lado de lo que venimos hablando, existe un pedido convocatorio que hizo ayer, Alberto Fernández, al miércoles, una movilización en Plaza de Mayo, ahora hablan de llenar la Plaza de Mayo, bueno, ahí hay un acto fáctico de relanzamiento del gobierno, no solamente mostrar unidad, sino mostrar fuerza, y mostrar que hay bases sobre las cuales sustentarse para lograr esos cambios, que me parece que el gobierno debería emprenderse a hacer. Foco, es un programa especial, a ver, votamos hace horas nada más, ni siquiera pasó un día, hay un montón que recorrer, tenemos un segundo bloque, mucho más, en un ángulo mucho más relajado, mucho más, y no tanto, tengo dos datos para compartirte, que algunos están más en boga, otros no tanto, y tengo un poco de anécdotas de todo lo que ha pasado ayer. ¿Te quedás para cerrar juntos? Me quedo si hablamos de tu giro al radicalismo. Sí. Literalmente giré con radicales, tipo, giré de gira con radicales. Ojo al radicalismo porteño, ojo. Mirá, la marcha, sí, 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 ¿cómo dice? Adelante. Esto, con este tema, te hago destrozo. No, pero posta, empecemos a ver las bondades, yo que quiero, este video de YouTube se va a tornar, se va a titular las bondades del radicalismo, pero quiero que salga la cara de Facu, en la miniatura. No, no te despegado, no te despegado, la caga, el radicero de Facu. No, por favor, por favor.